Negros ojos que dan lechizos talle esbelto, gracioso andar cabellera que caen gritos y es como un manto real linda boca por donde le su blancura muestra el martín pie que canta por ser tan breve ay que niñas tan dulces las de este maíz solo se lo se las ama el que las ve pues son divinas las filipinas tienen cierto imán que atrae al hombre con la flor su dulzura y su dulce expresión seduce al hombre al corazón pues son divinas las filipinas su dulzura y su dulce expresión seduce al hombre al corazón ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.